Martiniño Barco chiquito, había una vez un chiquito barco, había una vez un barco chiquito, tan chiquito, tan chiquito que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas, pasaron siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, una semana Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas, y los tíveres, y los tíveres empezaron a escasear Martiniño, Martiniño, ¿dónde es Maggio? ¿dónde es Maggio? Póngale la panna, póngale la panna, póngale la panna, póngale la panna, dígale la panna, dígale la panna, dígale la panna, dígale la panna ¡Qué padre cantan! Pero yo quiero cantar también Homerito, Homerito, chico estás, chico estás Esta es nuestra hermana, la que no está enana, como tú comprenderás Yo tenía diez perritos, yo tenía diez perritos Uno se murió en la nieve, ya no más me quedan nueve De los nueve que tenía, de los nueve que tenía Uno se comió un bizcocho, ya no más me quedan ocho De los ocho que quedaban, de los ocho que quedaban Uno se murió un cachete, ya no más me quedan siete De los siete que quedaban, de los siete que quedaban Uno se quemó los diez, ya no más me quedan seis Martínillo, Martínillo, ¿dónde es Maggio? ¿dónde es Maggio? Póngale la panna, póngale la panna, póngale la panna, póngale la panna Dígale la panna, dígale la panna ¡Ay! ¡Están cantando padre! ¡Traen los botes tropas! El gordoño, el gordoño, en el mar al nadar Parece ballena, con la panza llena y sin bajar el animal ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sabaré, sabaré de cara al vela con su piqui, piqui, pica Por la escuela voy pasando, ángulo ya llenaré Si me pega la canuta, otra vez me sobaré Martínillo, Martínillo, ¿dónde es Maggio? ¿dónde es Maggio? ¿dónde es Maggio? Póngale la panna, póngale la panna, póngale la panna Dígale la panna, dígale la panna ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí les va la última estrofa! Agapito, Agapito, ¿qué feo está? ¿qué feo está? Este es el cuchillo, tampoco es manchete Es puñal, es puñal ¡Ja, ja, 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 ja! ¡¿Qué vas a ver?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No es esto! 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 ¡No es esto!